3 de 3 en Supercopas el Atlético de Madrid ha ganado su tercera Supercopa de Europa en su tercera final disputada. Dicho triunfo le permite auparse hasta la quinta plaza de la clasificación histórica del torneo. No fue hasta 2010 cuando el Atlético de Madrid disputó por primera vez la Supercopa de Europa. En aquella ocasión, como en las dos siguientes, lo hizo como campeón de la Europa League. Y en las tres, ganó. El Atlético es el único club que ha disputado tres Supercopas o más sin conocer la derrota. Superó la imbatibilidad de Anderlecht, Valencia y Juventus, con dos Supercopas disputadas y ganadas. La efectividad de los rojiblancos en este torneo les ha permitido trepar hasta la quinta posición de la tabla histórica. Solo tienen por delante al Liverpool, tres ganadas y dos pérdidas, al Real Madrid, cuatro ganadas y tres pérdidas, al Milan, cinco y dos, y al Barcelona, cinco y cuatro. ¡Gracias!